Desde Centro Stirling llevamos ya años trabajando con Envega en el desarrollo de nuevas tecnologías de sensorización y electronificación de las partes de serigrafía que vienen haciendo para distintos sectores. El problema es que para evolucionar necesitamos colaborar muy de cerca con la universidad, con los distintos centros tecnológicos, redes de proveedores locales o del entorno. Y hacerlo desde Arecha Baleta es difícil. O por lo menos es poco eficiente. Creemos que puede ser más eficiente utilizando gente más local y con recursos más locales. Entonces esta es una apuesta de la división y de Centro Stirling para abrir este centro de trabajo especializado en tecnologías de serigrafía y de interfaz de hombre-máquina. Espero terminar el año con tres personas trabajando full time aquí y la idea es que a corto plazo, a dos o tres años, podamos tener entre 5 y 10 personas con una facturación por encima de los 600 o 700 mil euros. Se trata de que aquellas tecnologías o aquellos conocimientos que son específicos de una unidad de negocios, podamos tener el I más D ubicado lo más cerca posible y aquellas otras áreas que son más horizontales las podamos tener centralizadas y con los medios lo más elevados posibles. Entonces a futuro, en función de cómo salga esta experiencia, pues podríamos tratar de repetirla para otras tecnologías.